Que será mi vida Cambiaste sin saber toda mi vida Cuando te voy a la paz, que ya se olvidaba No sé si justo más que ir, o más que vivir Ven, querés hacer mi amor que te hace bien No quiero amanecer contigo ahora Te necesito para estar aquí Ven, el tiempo morre y nos separará La vida no se está, ven a tu atrás No sé si justo más que ir, o más que ir No sé si justo más que ir No sé si justo más que ir. Gracias por ver el video.